A ver, vamos a iniciar con esta información. Le vamos a contar que durante cinco allanamientos que se realizaron hoy por parte de la Policía Nacional Civil, en coordinación obviamente con la Fiscalía contra la Corrupción en diferentes áreas de Guatemala, pues se reportó la captura de tres personas, esto por caso de corrupción en el Ministerio de Gobernación. Anteriormente estábamos yendo a la conferencia de prensa, pero veamos esta nota. Luego de realizar una auditoría en el Ministerio de Gobernación, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público con fecha 18 de febrero de 2016. Los hallazgos encontrados revelaban que en la modalidad de contratación utilizada para el arrendamiento con opción a compra de equipo tecnológico y videovigilancia, se determinó que dicha cartera pagó 13 millones de quetzales a una empresa, sin que ésta cumpliera con dicha entrega. La Fiscalía contra la Corrupción estableció que dichas irregularidades se generaron en los contratos de arrendamiento 87-2014 y 100-2014. Derivado de un proceso de investigación, las autoridades ejecutaron cinco allanamientos en el departamento de Guatemala. Como resultado del operativo se logró la detención de Cintia Lisbeth Villatoro Villatoro, ex asesora del Ministerio de Gobernación, así como Raúl Arturo Valdés Castillo, ex director de la Dirección de Asuntos Administrativos y Financieros. Gabriel Basterrechea de la Vega, gerente y representante legal de la empresa de ingeniería en sistemas. Dentro de los señalados por los delitos de tráfico de influencias, fraude y peculado por sustracción, también se encuentran Mauricio López Bonilla, ex ministro de Gobernación y Manfredo Vinicio Pacheco, con suegra, ex viceministro de dicha cartera. Estos dos últimos guardan prisión preventiva en otros casos, por lo que fueron citados en el centro carcelario donde se encuentran. La ex asesora en compras y contrataciones del Ministerio de Gobernación, Cintia Lisbeth Villatoro Villatoro, pues vinculada a un nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Gobernación, nos dijo que ella únicamente se encargaba de verificar la documentación de expedientes de licitación y pues no tenía nada que ver en la actualización de las compras. ¿Era usted trabajada en el Ministerio de Gobernación? Sí, sí, trabajaba de asesora. ¿Cuáles eran sus funciones? Asesorar en todo lo relacionado a compras del Ministerio. ¿Qué tipo de compras se hacían? Cotizaciones, licitaciones, compras directas, casos de excepción. El ex ministro de Gobernación, López Bonilla, ¿tenía usted algún tipo de relación, mucha comunicación en las compras que se realizaban? No, no, nunca. Nunca tuve una orden directa de él, ni nunca tuve ningún tipo de relación con él, más que saludarlo por los pasillos. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en el Ministerio de Gobernación? Aproximadamente dos años. Dos años. En esos dos años, ¿cuántos procesos de adquisición de compras se aprobó o realizó durante el tiempo que trabajó en el Ministerio de Gobernación? Pues mire, mi función no era aprobar, solo era asesorar para ver que los expedientes estuvieran en orden, pero no tengo idea, son muchos casos los que se llevan en el Ministerio de Gobernación. En este caso del software que se compró y que se dieron solo 13 millones de quetzales y no se entregó eso, ¿qué logró establecer usted en su momento para poder verificar esos expedientes? Es por el caso que la han detenido este día. Ok. Sí, como le digo, ahorita me estoy enterando, pero realmente sí recuerdo el proceso, pero no recuerdo cómo se dio. Tendría que ahorita empezar a analizar qué fue lo que pasó ahí. ¿Para qué se dio a utilizar ese equipo de software dentro de la institución? Para tener un sistema único dentro del Ministerio, para llevar un control de las adquisiciones, de lo que se encontraba en almacén, de lo que se encontraba en inventario y que todo estuviera enlazado. Eso recuerdo en este momento. ¿De qué se realizaban las compras? ¿Se le entregaba a usted este tipo o cuál era la forma? No, señor, yo no tuve nunca acceso a ninguno de todos los procesos. Mi función era que me dijeran por qué proceso se iba a realizar y ordenar los expedientes, o sea, apoyar en verificar que la... O sea, yo no tenía ninguna intervención directa. Bueno, le comento que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pues también se pronunció por este mismo caso. A ver, le comentamos que en este caso también del Ministerio de Gobernación, en el cual está involucrado pues ahora varios funcionarios, de hecho son tres quienes fueron capturados. El ministro, pues Mauricio López Bonilla, también se pronunció en este caso. Veamos. Ni de apropiación indebida, ni de enriquecimiento ilícito. Tienen todo, pero todo, ¿sí? No me extraña. Pues esto ya es absurdo y ridículo. Todo se hizo conforme a ley y está documentado, ¿sí? Entonces yo creo que ya es hora de que se pongan un poco más serios en las cosas que hacen. Todo eso está bien documentado. Lo hablamos, lo dijimos en muchas ocasiones. Pues inclusive hay hallazgos que ni siquiera lo llaman a uno para poder discutirlos. Entonces ahí se viola el derecho de defensa, ¿verdad? No tengo ninguna información sobre eso en específico, pero sí sé de las denuncias que habían por cualquier cosa y esto es una más, pues entonces no me extraña. No me extraña. Sinceramente espero que todos se caigan por su propio peso. Y así es como va a ir siendo. Ex-ministro, ¿cómo se realizaban estas declaraciones del ex-ministro Mauricio López Bonilla? Miren, si ustedes entran a Guatecompras van a ver toda la documentación para cada uno de los eventos. Todo, absolutamente todo. Lo que ocurre es que hoy el criterio de una, de auditores o de fiscales que no saben lo que es estar en un puesto público y cuáles son las razones por las cuales se necesita. Un software de estos era para modernizar la administración completa del Ministerio de Gobernación, ¿sí? Entonces, si no seguimos, miren, las instituciones que tenemos son instituciones del siglo XX. No se puede dar pasos a modernización si no se toman decisiones. Entonces resulta ridículo que bajo el criterio de alguien porque no se debió haber hecho de una manera, hoy venga este tipo de acusaciones. De verdad, me parece, yo no puedo corregir a un médico en las decisiones que toma en algún momento, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. Aquí el tema de ser funcionario público y cumplir con lo que establece la ley, eso es un gran desafío y un gran reto. Si uno viene solo a pasarla, pues la pasa. Pero si hay necesidad de tomar decisiones y asumir riesgos en muchas ocasiones, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Si para eso vinimos. Entonces, no me extraña. Pero a donde vamos es a los criterios, y yo lo que quisiera de verdad es que se oyera la voz de la defensa para decir lo ridículas que resultan muchas acusaciones, sin ninguna duda. Pero aquí la primera es una acusación más. Todo lo que dicen de uno en primera declaración y después ya no se oye nada. No tiene una oportunidad de poderse defender, ¿verdad? Entonces, en medio de lo que estamos viviendo en el país, no me extraña, ¿sí? Ni me extrañaría que hubieran más. Ahí sí que es la conciencia de cada uno, ¿verdad? Y yo espero que todo se vaya cayendo por su propio peso y se vaya revelando. Como ahora, miren, no llegamos a fases intermedias que tienen de pruebas objetivas hasta el día de hoy.